¿Quieres fulmacha? ¿Sí? ¿Quieres fulmacheta? ¿Cómo se pide, mi vida? ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide? Por favor, por favor, toma, qué rico. Qué rico. Qué rico. Qué bueno. ¿Y ahora quieres jamón? ¿Sí? ¿Cómo se pide? Por favor, por favor, pídelo por favor. Por favor. ¡Qué rico el jamón! A ver. ¿Ya está? ¿Cómo se pide? ¿Cómo se pide el jamón? ¿Quieres queso? ¿Cómo se pide? Por favor, por favor, por favor. Por favor. ¡Mol ve! Qué rico que está. Pues se acabó. ¿No hay más? Ya está. No hay más. ¿Quieres más? ¿Sí? Uno más y ya está. Venga. ¿Cómo se pide? Por favor. ¿Cómo se pide? Por favor. ¿Cómo se pide? Por favor. ¿Va? ¿Quieres queso? Por favor. Así. Mol ve. ¡Mmm! ¡Qué rico! A ver. Sienta. Sit. Yoki. Sit. Yoki. Sit. ¡Hep! Sit. Por favor. Mol ve. Mol ve. Ya está. El último, ¿eh? Ya está, ¿eh? Yoki. Se acabó. Yoki, mírame. Yoki. Mírame. ¡Hep! No hay más. No, 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 no. Se acabó. No hay más. Ya está. Adiós. Adiós, adiós. A todos.